Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo, modificar tu rostro, tu historia, tu modo. Pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán. Y hasta cuando en la tierra, otra tierra te tapen, allí están mis besos, pegados siempre a ti. Podrás correr el mundo, vivir a escondida, con mil caretas la vida vivida. Pero por más que corras, que huyas, que cubrirás, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, más por debajo de ellos, los míos lucirán. Que hasta cuando en la tierra, otra tierra te tapen, allí estarán mis besos, pegados siempre a ti. Allí estarán mis besos, pegados siempre a ti.